hola muy buenas a todos hoy os voy a enseñar cómo comprar en la página de second best nuestro patrocinador uno de nuestros patrocinadores tendréis que ir a secondbest.es vale llevará esta página que hace poco la acaban de la acaban de cambiar aquí tenéis todas las categorías de móviles tablets fotografía outlet merchandising consolas le echáis un vistacillo aquí en este apartado tenéis las tiendas que tienen ellos que están por la zona de cataluña todas aquí para registraros y demás pero bueno vamos a ir a comprar por ejemplo un móvil samsung hoy os voy a enseñar cómo poder usar nuestro código descuento y así ahorraros unos eurillos vale por ejemplo esta es una zona de segunda mano vale es una tienda segunda mano pero también tiene artículos de primera mano artículos nuevos y dentro de segunda manos pues están usados o no usados pero bueno sólo le veis echando un vistacillo vale está bastante bien por ejemplo bueno samsung vamos a coger este samsung este mismo por ejemplo vale aquí os vienen las categorías que tiene y demás se puede pagar por por paypal ahora mismo tiene un precio de 379 con 95 euros bueno aquí tenéis un poco también las las descripciones que tiene que tiene pero bueno vamos a ir a añadirlo al carro vale nos lo añadirá aquí a la cesta vale y aquí tenéis para bueno aquí veis como como cuesta 379 95 vamos a escribir el cupón de descuento que el nuestro es jugones le dais a aplicar vale y ahora mismo tenéis el 1 de 379 que costaba se nos ha quedado en 341 con 96 nos hemos ahorrado aquí os ponen con el cupón de descuento lo que nos hemos ahorrado casi 38 euros está bastante bien la verdad que está bastante bien bueno espero que espero que os haya gustado el vídeo que entréis en la página que la verdad que tenéis un montón de cosas un montón de artículos y luego bueno luego tiene esta zona de ofertas de la semana vale que tiene pues de vez en cuando pues van sacando ofertitas y demás que la verdad que está bastante bien lo recomiendo también tiene muñequitos y demás zona de merchandising auricular tiene un montón de cosas y la verdad que lo recomiendo mucho que que le echéis un vistazo que merece la pena y acordaros de utilizar nuestro código jugones vale para que para que así podéis ahorraros unos unos eurillos muchas gracias y nos vemos